Hola amigos, este video me parece que es campeón porque muchas veces uno está hablando de las plantas y yo no sé si todos ustedes que me están siguiendo saben que deben mirar de una planta. Entonces les quiero enseñar a que se focalicen, a que qué debo mirar de cada planta, a ver si voy bien, si voy mal o qué es lo importante de la planta. Entonces aquí tengo muchas plantas que les quiero mostrar qué es lo importante que debo ver en una planta. Por ejemplo aquí yo tengo una miltoniopsis, una miltoniopsis es esto, una ocefina, esto es lo mismo, una miltoniopsis. Pero lo importante que yo tengo para evaluar esta planta, porque es que muchas veces me preguntan ¡Ay! ¿Y estas punticas secas qué será? ¿Sí me entiendes? O porque tendrá esto seco, o esto porque estará, cualquier cosa. Para mí lo único importante de esta planta es lo que hay este último crecimiento, de mi mano para adelante. Es lo único que a mí me importa, porque la parte de atrás que es esta, es historia, esto es historia, pero lo único que me importa es esto. Y cuando yo debo mirar esto, cuando yo debo mirar esto, debo, debo estar concentrado en esa y analizar qué tan bien está. Entonces vemos que está un pseudobulbo con dos inflorescencias, que está súper bien, que está perfectamente, que la planta está creciendo bien. Y para atrás es la historia. ¿Listo? ¿Para qué se focalicen? Entonces yo qué veo aquí, las puntas de las hojas sanas, dos inflorescencias, ocho botones por inflorescencia, una súper buena floración. Y la planta, los pseudobulbos, están más grandes que los anteriores. Entonces mi planta está en perfecto estado, está creciendo bien, no tengo ningún miedo para nada, porque la planta va muy bien. Ahora vámonos para licaste. Licaste, entonces lo licaste, aquí tenemos el pseudobulbo importante, lo único que me importa a mí es esto. De aquí para allá, de aquí para atrás, me importa muy poquito. Simplemente sé que tengo unos pseudobulbos de reserva de nutrientes. Pero lo que yo estoy haciendo aquí es bien, yo tengo envuelta las hojas porque son hojas que duran solamente un mes y que se caen después de la floración. Entonces para exhibir bien la planta, pues entonces la cortamos así, la amarramos así, pero simplemente por observación. Entonces yo veo que este pseudobulbo está bien, pero está más chiquito que el anterior. Este anterior está más gordo, más grueso que este nuevo. Entonces la planta sufrió. Entonces ahí tengo un antecedente que la planta no está creciendo bien o donde la tengo. O le faltó abono, en su historia me está diciendo eso, le faltó abono o lugar de vida, o sea hábitat para mejorarla. Entonces esta me cuestiono y aunque esté florecida y digo, qué belleza de color, aquí tengo un cuestionamiento de que no está mejor que la anterior. Y yo lo que tengo que cuidar de plagas y de enfermedades es esto, para atrás nada. ¿Correcto? Ahora veamos más devalias. Esta más devalia es una pleurotalidinia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver de una más devalia? Pues veamos que las hojas más viejas están amarillas. ¿Sí las ven? Y las hojas más jóvenes están más largas que las demás. O sea, está feliz, o sea, la planta está progresando. Entonces en un futuro las hojas amarillas se van a ir envejeciendo por viejas y se van cayendo y va quedando una planta con un mejor color, con un mejor crecimiento, con una brillantez de la hoja perfecta, con hojas más grandes. ¿Qué quiere decir? Que la planta me está progresando. Si vemos que las hojas nuevas son más amarillas, las tengo en un lugar diferente. O sea, no están en el lugar ideal, o más bajitas, o le falta más nutrición. Entonces, de esto tengo que ver las nuevas, cómo están respecto a las anteriores, que deben estar más grandes, como aquí les estoy mostrando. Entonces, ¿yo qué puedo decir de esta más devalia de mi cultivo? Va mejorando esta planta. ¿Listo? Ahora, vámonos para Catleya. Esta Catleya. A mí, aquí hay historia. Aquí yo tengo una gran historia. De aquí para atrás es historia. Para mí lo único que me interesa es lo que yo tengo cogido en la mano. De esta Catleya, solamente lo que tengo en la mano cogida. De aquí para atrás me habla de la historia. Yo me tengo que focalizar, observar, ver, mirar, analizar este crecimiento. Aquí para atrás, la verdad, muy poquito. ¿Por qué? Ahora, ¿qué me sirve atrás? Ver que este último crecimiento, este, está más grande que el anterior. Entonces, está mejor, la planta está feliz, está creciendo, está evolucionando hacia arriba. Mire, que tiene un crecimiento ascendente en este sentido. ¿Listo? O sea, donde la tengo está perfecto. Porque este crecimiento es al anterior, este crecimiento es al anterior y véanlo cómo va. Y este es un crecimiento que no fue en mi finca, no fue en mi cultivo, porque fue comprar la planta. Entonces, el último crecimiento, mire cómo va. Entonces, estoy haciendo un excelente trabajo. De aquí para atrás, que esta puntica, porque esta tama... No, no, eso no me importa. Me importa es que este esté turgente. Con la... Miren, el pseudobulbo es totalmente brillante. Está grueso. Las flores están más altas que las anteriores. Esta planta está feliz. Es mi foco de atención es este. ¿Correcto? Vámonos para esta Milton dióxido. Porque yo ya le mostré una que va a florecer. Pero esta que no va a florecer, yo que le miro. Pues mire, que este es el último crecimiento. Pues que esta planta tiene dos crecimientos. Este, mire, que es más grande que todos. Y este, que es más grande que todos. ¿Qué quiere decir? Que mis dos últimos crecimientos, que son estos dos, que son hermanitos y que tienen la misma... Es lo único que me importa. Es lo único que me importa. Esto de para atrás, yo les estoy quitando las excepciones. Esto para atrás, no me importa. Lo que más me importa son estos dos. ¿Está claro? Estos dos. Estos dos son los que más me importan. Que están más grandes que los anteriores. Que están más bonitos. Que están más altos. O sea, que estoy haciendo un excelente trabajo. Y esto es la alacena o el almacén que les va a proporcionar nutrientes a estos nuevos brotes. Entonces, yo veo esto y digo, wow, lo está haciendo bien. Va bien mi planta. ¿Correcto? Muy bien. Lo mismo ocurre con esta miltoniopsis. Esta hojita se me quebró, pero se las voy a mostrar. Lo único que me importa de esta planta florecida, que ya es muy evidente porque está la flor. Pero si yo cojo todas estas hojas viejas, véanlas aquí. Lo único que me importa es esto. Vamos a quitar esta que me quedó esta, que tampoco es de ella. Esto, esto, esto. Lo único que me importa es esto. Lo único. No más. La calidad de las flores. Cómo está creciendo. Cómo está frente a las demás. Cómo están las puntas de las hojas. Y si miro para atrás, mire que tengo hojitas quemaditas, puntas quemaditas o decoloraciones. No importa. Aquí está el juego. Aquí está la vida de la planta y es lo que yo tengo que ver porque eso es lo que me está mostrando mi cultivo. El último crecimiento es este. ¿Cómo va? Bien o no. Eso es lo que tengo que estar focalizado. Y aquí tenemos una oncidinea. Esta es una oncidinea donde tiene una historia. Aquí empezó el pseudovulvo. Después creció este otro poquito. Y aquí está creciendo este brote nuevo. Que yo creo que el pseudovulvo va a ser el de esta altura. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a mirar? Miren las hojas que tenía el grosor de las hojas. Y miren el grosor de estas otras hojas. De estas hojas. De todo. La característica. Si ustedes, entonces, lo único que me interesa de esta planta, voy a coger lo que no me interesa. Esto es lo único que me interesa de esta planta. Esto es lo único que me interesa. Esta es la historia. Esta es la historia. Pero aquí, esto es lo que me interesa que estoy viendo. Flojas, erectas, gruesas, de buen color. Un crecimiento mucho más grande que el resto. Etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, para mí era fundamental contarles qué mirar. Porque uno muchas veces ve un zurrón, una mata gigantesca. Y uno, ah, hijo de pucha. Y yo, ¿cómo evalúo? Fue de decir que está verde o amarilla o nois. No, no. Focalicemos nuestra mirada en la parte importante de la planta. Que es la que me está evaluando y me está diciendo cómo va mi trabajo. Cómo van mis plantas con mi trabajo, con lo que yo estoy haciendo. ¿Están evolucionando o no están evolucionando? Quedé feliz con este video. Quedé feliz porque yo sé que les va a servir muchísimo. Y, verdad, Lucio también me dice que está feliz. Entonces, lo que les quiero decir es, espero que te haya gustado este video. Espero que le des like. Espero que lo compartas. Espero que apasionarte, que te guste todo lo que estamos enseñando. Porque mi razón de ser es aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo. Y en Alma del Bosque te estamos esperando para enseñarte. Si quieres hacer cursos virtuales, ahí estamos. Si quieres hacer cursos presenciales, ahí estamos. Si quieres saber que estamos haciendo exposiciones todos los años, ahí estamos. Y, obviamente, si quieres venir a hacer el tour de Alma del Bosque, estamos acá para que me conozcas, para que veas esta colección, que la verdad vale la pena y es muy especial. Hasta pronto. Gracias. Gracias.